Hola, buenos días a todos. Efectivamente, hablar de bots, de aplicaciones y de inteligencia es hablar de un lenguaje muy común hoy en día. Es decir, todos utilizamos plataformas en donde la inteligencia de la aplicación nos hace salir del paso, como es un Uber, como es un Rappi, que nos hace la vida muy cómoda nada más con dos o tres clics. Va guardando nuestros conceptos predefinidos, va avanzando en lo que nos gusta. Si somos muy fiesteros, va a ir poniendo los hielos, la Coca-Cola y todo eso al principio para que sea cada vez más rápido. Ese patrón de inteligencia hace que una aplicación sea muy fácil de desarrollar, pero también podríamos brincar ese paso desarrollando nosotros, no desarrollando nosotros el modelo, sino implementando los que ya existen. Pedro lo dijo al principio cuando abrió la plática. Hablar de mobile es hablar de algo ya común. No es lo innovador del 2010, no es lo boom del 2013, no es el ahora soy desarrollador de apps móviles que antes era. Ahora todos lo somos y ni siquiera lo presumimos porque ya es una habilidad más que como desarrolladores de software tenemos. Esa parte es importantísimo mencionarla porque ya es una habilidad con la que todos contamos. Es decir, ya todos sabemos desarrollar por lo menos una aplicación lectora de feeds o cosas por el estilo básica en Android, en iOS. Lo hemos hecho por curiosidad, lo hemos hecho porque el trabajo lo pide, lo hemos hecho para incrementar nuestro perfil profesional que también es muy válido y todo eso es muy importante de considerar porque la tendencia en México es fija, es muy presente y bastante válida. Aquí hay algunas estadísticas muy padres. En México cuatro de cada cinco teléfonos son smart. No sé si tengan todos datos, pero las ventas de los smartphones son de ese nivel. Es decir, puede que muchos no tengamos datos y lleguemos a una cafetería, a un restaurante y nos conectamos a Wi-Fi, pero eso es algo muy importante. Una cosa que la verdad, siendo honesto, me sorprendió cuando estaba haciendo este estudio de mucha información es que una persona en el 56% de los casos prefiere mucho más entrar a la aplicación, por ejemplo, de Mercado Libre a comprar desde la aplicación que a comprar desde el sitio web de Mercado Libre en su propio teléfono. Es decir, una persona se siente más cómoda en este 56% de los casos comprando desde las aplicaciones en lugar de comprar desde los sitios web. ¿Por qué? La verdad me encantaría ahondar muchísimo más en ese tema, pero la realidad es que así funciona. Ahora, también otra cosa muy importante es que en México los videojuegos siguen siendo las aplicaciones reinantes para todo tipo de descargas. Es decir, las aplicaciones que más se descargan en México son videojuegos pequeños como el de Super Mario, naturalmente el Super Boom que hubo hace un año con Pokémon Go o cosas por el estilo, que son videojuegos ocasionales que nos sirven para que mientras vamos en el transporte público, mientras vamos en un taxi o cosas por el estilo, nos sirva para entretenernos un buen rato. Otro dato que hay que considerar muchísimo y que no incluí en estas gráficas o en estos textos, es que el año pasado a nivel mundial se vendieron cerca de 89 mil millones de dólares a través de aplicaciones móviles. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, hablamos de un mercado altamente consolidado. Todos gastamos en nuestro teléfono. Probablemente hay algunos que digan que tienen aplicaciones gratuitas, pero las aplicaciones gratuitas no nos eximen de esos gastos. Probablemente algunos descargamos ya Spotify y es gratuita, pero estamos pagando la suscripción premium que nos está generando un costo mensual y que está generando una derrama económica para Spotify. Todos tenemos, o la gran mayoría estoy segurísimo que tenemos Netflix. Nos la pasamos, yo soy muy adicto a ver las películas y por lo menos antes de dormir veo un capítulo de una serie o cosas por el estilo. Si la serie está muy buena, pues ya mi domingo se muere viendo todo el día Netflix. Entonces es un servicio que igual, la aplicación fue gratuita, yo estoy pagando mensualmente por él. Si nos ponemos más expansivos, a lo mejor estamos utilizando YouTube Red, estamos utilizando Uber, Rappi y cosas por el estilo que a primer paso, y eso es lo más importante, no nos duele descargar la aplicación porque no nos genera un costo, no nos duele pagar la suscripción porque son 100 pesos, pero al final las inversiones son muy altas. Es decir, si hiciéramos un recap, probablemente en un promedio tendríamos un Netflix, un Spotify, una cuenta de Uber y estaríamos teniendo una inversión bastante considerable hablando de aplicaciones en donde nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos gastando en ello. Esa es la belleza del pago dentro de la aplicación. Entonces, hay tres cosas de las que quiero platicar en esta charla en las cuales Microsoft está jugando dentro del segmento móvil. La primera, naturalmente, Samarin. Samarin era una pequeña startup que nació, tuvo como empleados cuatro, los primeros cuatro empleados, fue una startup pequeña y que en solo cuatro años creció de cuatro a setenta empleados y con una facturación enorme a nivel mundial. Samarin lo que hace para quienes no están familiarizados con la herramienta es simplemente te da la facilidad de desplegar aplicaciones móviles para Android, iOS, 100% nativas, utilizando el lenguaje de programación C Sharp. Entonces, es algo muy chistoso. Todo el mundo asocia a C Sharp con .NET y las aplicaciones características y ejecutables de Windows o ASP en sitios web. En este caso, Samarin permite hacer aplicaciones nativas y como lo acabamos de ver en la plática anterior y en esta plática, soluciones para desarrolladores en aplicaciones móviles hay muchísimas. Entonces, Samarin es uno de los principales jugadores en el juego del desarrollo de aplicaciones móviles con una sola herramienta y una sola plataforma. Entonces, además de solo desarrollar para la aplicación móvil, también tiene un completo entorno de Developer and Operations. El modelo DevOps, que es el modelo en el que debemos de jugar de manera profesional al momento de crear software, es muy importante y Samarin lo cubre en todo aspecto. Samarin me permite crear bocetos sin escribir código, solamente los bocetos, los dibujitos, valga la redundancia, que nos van a permitir saber cómo va a lucir nuestra aplicación. La intención es no desgastar a nuestro equipo técnico creando demos. Lo que pueden hacer es crear un boceto para que yo, Project Manager, vaya con mi usuario y le diga, oye, mira, esto es lo que tu aplicación va a hacer y muy importante, lo que no va a hacer. Y gracias a ello, el usuario diga, ok, sí, es lo que me interesa, es lo que estoy buscando. Le dan check y pueden comenzar a desarrollar las aplicaciones. Samarin tiene una plataforma que se llama Samarin Test Cloud, que les permite hacer pruebas de su aplicación móvil en casi 2.500 dispositivos. Todos los que hemos desarrollado para Android sabemos lo ligeramente problemático que es desarrollar para diferentes versiones y para diferentes pantallas y para diferente hardware. Está desde el teléfono que nos aparece, el teléfono Android que sale en la cajita de serial, hasta los teléfonos de gama alta, que tienen el triple de memoria RAM y cosas por el estilo. Entonces, se vuelve un tanto complejo y trabajar con una aplicación de este tipo es complicado si no tenemos los dispositivos. Así que Samarin tiene esta posibilidad de utilizar Samarin Test Cloud. Después, la parte de distribución y la parte de aprendizaje es importantísima y como desarrolladores de software en México, casi siempre lo olvidamos. No le ponemos insights a nuestras aplicaciones para no saber y desconocemos cuál es la sección más vista, cuál es la imagen más descargada, cuál es el párrafo más leído, cuál es la página más visitada y cosas por el estilo. Si yo no tengo esa información, no puedo ofrecerle a mi usuario en la siguiente versión un mejor producto. Vean ejemplos tipo Netflix, tipo Uber, que no cambian naturalmente su navegación. Es decir, una es para ver películas y la otra es para pedir un auto. Pero, en cada momento, a lo mejor hay menos clics, más exploración, más opciones, más visualización en la pantalla de los objetivos principales, etc. Entonces, eso es ir mejorando conforme a lo que yo voy aprendiendo de mis usuarios. Si me doy cuenta que mis usuarios entran a la categoría de terror de manera directa, adivinen cuál va a ser la categoría principal para mi siguiente lanzamiento. Entonces, es así como yo puedo empezar a jugar. Y Samarin ofrece todo este tipo de herramientas para implementarlas en nuestros proyectos. Hay dos vertientes muy diferentes de Samarin. Samarin nativo, mi favorito, y Samarin Forms, el que se supone que va a tomar el lugar. Ambas vertientes están diseñadas para crear aplicaciones 100% móviles. Digo, 100% nativas y móviles. ¿En qué radica la diferencia? Samarin nativo permite que tú desarrolles tu interfaz en cada una de tus aplicaciones. Y por atrás, vas a poder compartir la misma lógica de la aplicación en todas estas sin ningún problema. En el caso de Samarin Forms, ustedes si ponen un botón dentro del proyecto de Samarin Forms, este botón va a adoptar la apariencia de su dispositivo Android. Y el mismo botón va a adoptar la apariencia dentro de su dispositivo iOS o dentro de su dispositivo Windows. Entonces, esa es la enorme diferencia. Hay grandes complejidades al momento de decidir cuál de las dos. Yo creo que, a pesar de que sigo diciéndolo y no lo voy a dejar de decir toda la charla, Samarin nativo es mi favorito. Hay escenarios para cada una de las posibilidades. Yo, por ejemplo, creo que en lo general una aplicación que sea de nivel medio o pequeño podría caber perfectamente dentro de Samarin Forms porque me evita tener que estar rediseñando una interfaz en todo momento. Por el otro lado, si yo requiero el acceso a mis APIs de un nivel mucho más profundo y con una complejidad mucho más avanzada, llámese un GPS, llámese una comunicación Bluetooth especializada, etcétera, entonces Samarin nativo es la opción. La verdad es que, ya de manera objetiva, no hay una plataforma mejor en estas dos opciones. Cada una tiene pros, cada una tiene contras y solamente debemos decidir basándonos en el nivel y complejidad del proyecto en cuál de las dos plataformas podemos empezar a jugar. Entonces, empecemos por ver cómo funciona la parte de Samarin y para esto lo único que les quiero mostrar es dentro de Visual Studio y hay que mencionar que esto es Visual Studio para Windows o para Mac. No hay una diferencia en este caso. Lo único que yo necesitaría es crear un nuevo proyecto. Déjenme poner un magnificador para poder hacer una mejor vista. Y tengo mi proyecto Android con C Sharp. El proyecto Android no solo me permite desarrollar aplicaciones para dispositivos telefónicos, por ponerle una definición, sino que también me permitiría jugar con relojes inteligentes o con tabletas. Aquí tengo las opciones. Para iOS es exactamente lo mismo. Podría crear mis aplicaciones tipo iPhone, tipo iPad y tipo universal o también para Apple Watch. Entonces, con Samarin puedo controlar no solo los dispositivos telefónicos, sino también los dispositivos de muñeca o smartwatches, como comúnmente se conocen. También tengo la opción de crear una opción de cross-platform. Y si yo creara una aplicación, aquí tengo las dos opciones. Una aplicación cross-platform Samarin, Samarin Forms. Ya les dije cuál es mi favorito, entonces voy a hacer una aplicación de este tipo. Mobile Day. Y si espero unos minutos, lo único que va a hacer mi aplicación es perder la señal del proyector. Ya está, presiono OK, seleccionando la plantilla por defecto predefinida. Y Visual Studio lo que va a hacer es crear una solución con diferentes proyectos. Estos diferentes proyectos obedecen a una, a uno tipo, aquí está, cargando, a una tipo PSL, que va a ser la lógica compartida de todo en una parte, a una aplicación tipo Android, a una aplicación tipo iOS. Y si tengo los SDKs de Windows, también una aplicación universal de Windows. Tomen en cuenta que Visual Studio está creándolo todo. Yo no necesito mover un dedo después de haber seleccionado la opción que yo quiera para configurar nada más. También hay que presumir algo que con la nueva versión de Visual Studio, ya el despliegue de Samarin y la instalación se volvió mucho menos tardada y dolorosa de la que antes era. Si alguien instaló Samarin en Visual Studio 2015, sabrán que tenían que dedicarle medio día a justificar por qué no estaban haciendo nada, porque Samarin era demasiado complicado para instalar. Y si ya teníamos algún SDK de Android o de iOS instalado, era un poquito más doloroso el proceso. Ahora el proceso es prácticamente transparente. No tengo que hacer nada y estoy trabajando de manera natural y sin ningún problema. Está tardando demasiado. Voy a cancelar el proyecto para que no tenga ningún problema. De todas formas, se puede ver el concepto de cómo está funcionando aquí. Déjenme entrar a mi magnificador para poder reducir el tamaño. Y, como siempre, Android. Bueno, sigamos con la siguiente, con la parte posterior para ver cómo está funcionando. Ahora, si nosotros le ponemos un poco de aderezo a nuestra aplicación móvil y la hacemos inteligente, definiendo como inteligente la capacidad de poder procesar un poco más de cosas que solamente entradas y salidas de texto, hay un nuevo servicio de Microsoft que se llama Microsoft Cognitive Services. Estoy seguro que quienes estén al tanto de las noticias en lo general van a saber de qué se trata este rollo. Y Cognitive Services nos obedece a tener un 10 en nuestras aplicaciones de redes neurales en la universidad. ¿A qué voy? Cuando yo estudiaba en la universidad, tenía una aplicación de redes neurales y mi trabajo era crear una aplicación que reconociera los elementos que se encontraban dentro de una imagen. Un árbol, un rostro, un edificio, etc. Troné en esa materia, me fui a Extraordinario. En el Extraordinario ya con un proyecto pude librarla y fui feliz. Si habían existido los Cognitive Services de Microsoft, me había tomado tres líneas de código a hacer el proyecto que entonces estaba diseñando. ¿Cómo funcionan? Están englobados dentro de esas categorías. Vision, Speech, Language, Knowledge y Search. Estas categorías engloban una familia enorme de servicios y que de hecho están creciendo cada vez más. Cada uno de estos servicios tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, yo podría utilizar un servicio de traducción para traducir en tiempo real, literalmente, todo lo que yo estoy hablando en una conversación por Skype. Podría utilizar las aplicaciones, de hecho, a lo mejor ya se han topado con el de cuál es tu edad, para poder determinar la edad basándome en mi rostro. No soy muy fan de esa aplicación porque siempre me da más edad de la adecuada, pero es una muy buena forma de trabajar con parámetros de lo que estas aplicaciones y servicios tienen la capacidad de hacer. Hay que mencionar, y lo que más me gusta de estos servicios es que todos tienen un SDK para Java, Python, C, C Sharp, naturalmente, etc. Entonces, podríamos implementar el SDK y hacerlos funcionar de manera natural. Pero, lo que más me gusta de estos servicios es que todos obedecen a un API REST. Entonces, si yo no quisiera utilizar el SDK e instalar estos servicios dentro de mis aplicaciones móviles, web e incluso instalables, no tengo ningún problema. Puedo consumir las APIs REST sin ningún problema y, de hecho, puedo modular la cantidad de llamadas que yo tenga para que los costos no escapen de lo que yo tengo presupuestado en designar a esto. Este es un ejemplo muy particular de cómo funcionan los servicios cognitivos. El video habla de cómo Uber, la compañía que todos conocemos de transporte, en Estados Unidos implementa un modelo de seguridad adicional en su aplicación para conductor. Lo que ellos hacen es que cuando un conductor se sube a su auto y se va a lo guiar, no pone el usuario y contraseña como en todos los demás países, sino que tiene que validarse por rostro. Esto es para evitar que una persona que tenga una aplicación de Uber se la pasa al primo porque hoy no quiere trabajar y el primo que no está calificado, no está certificado por Uber pueda agarrar el automóvil y trabajar como conductor. Entonces, una forma de hacerlo es que ahí está el momento en el que el conductor entra a su aplicación de conductor, verifica su identidad y solo con el rostro va a tener posibilidad de ser aprobado para comenzar a trabajar. Es una implementación muy fácil, pero que le da una enorme seguridad a la plataforma. De esta manera, no va a haber una posibilidad de que suceda lo que pasa, lo que no pasa nunca con los taxis en la Ciudad de México, que cada quien agarra el, que un conductor que no es el autorizado agarra el taxi. Entonces, es una forma muy fácil de implementar un servicio cognitivo y en donde Uber no tuvo que ponerse a crear un modelo de reconocimiento de rostros, no tuvo que ponerse a crear una subaplicación de inteligencia que pudiera capitalizar esta parte de reconocimiento de rostros, sino que lo único que tuvo que hacer es implementar el servicio de Microsoft y lo tiene 100% productivo dentro de Estados Unidos. Es algo muy cómodo y es algo muy fácil de poder hacer. Vamos a ver cómo funciona esta parte de los servicios cognitivos. Tengo una aplicación abierta. Ah, miren, ya se abrió mi Mobile Day. Ahí están todos mis proyectos de iOS y después de haberlo mostrado, vamos a cerrarlo para utilizar esta aplicación de Kiosco Inteligente. Hay que mencionar que esta aplicación de Kiosco Inteligente está 100% abierta en cuanto a código. De hecho, todo el repositorio está en GitHub para que después de la demostración, si gustan, pueden llegar, descargarla, cambiar las llaves para que ustedes puedan utilizar el proyecto de la forma que ustedes quieran. Vamos a utilizar, por ejemplo, el lápiz de emociones y me está diciendo que estoy muy neutral. Creo que sonríe igual que Arnold Schwarzenegger en Terminator. pero es aquí como yo estoy pudiendo reconocer cualquiera de las emociones que necesite o podría ser la que tanto me choca que es la del reconocimiento por edad. 40 años, tengo 40 años. ¿Lo ven? No me gusta. Pero podemos ir un paso más allá. Si se dan cuenta, algo importante aquí es que a nivel productivo es un poco complejo decirle a una persona detente ahí, deja que te enfoque, mantente y le voy a dar click para tomar la imagen. Los servicios cognitivos no solamente funcionan sobre imágenes estáticas sino también sobre videos. En el caso de videos tengo una opción que me permitiría cargar un video. Me descargué un video de Batman y Superman, un trailer. Entonces, cuando el trailer comienza el app de reconocimiento empieza a indexar todos los rostros o personajes que aparecen y va a empezar a hacer una pequeña estadística. Creo que la parte de PG-13 está demasiado lenta. Ahí va. Y creo que está tardando demasiado en reconocer. Pero bueno, esperemos a que aparezcan algunos rostros. Al momento de que aparezcan los rostros la aplicación debe de reconocerlos e incluso si se trata de rostros de famosos en este video cuando ayer estaba haciendo la prueba reconoció el rostro de Ben Affleck y le pone como Ben Affleck al titular. Entonces, vamos a ver. No. Es la identidad secreta de Ben Affleck. Ahí está, reconociendo. Lo chistoso es que no reconoce a este actor. No sé cómo ese hombre tiene 29 años y yo 40, pero bueno. Se alcanza a ver a una mujer de 26 años a un hombre de 32 y si se dan cuenta reconoce a un hombre de 32 hasta el momento. También va marcando una estadística de cuántos son abajo hombres, cuántos son mujeres y en qué segundo están apareciendo. entonces estamos pudiendo tener la posibilidad de obtener toda esta información en tiempo real basándonos en los videos. Imaginen las posibilidades de todo lo que podemos hacer en cuestiones de seguridad, en cuestiones de centros comerciales, en cuestiones de identificación de personas de interés en lugares de alta convergencia como es un estadio o cosas por el estilo. Entonces, ahí tenemos incluso hasta el borrón de una persona que apareció por ahí. Era un hombre de 26 años. Ellos están platicando y si no lo recuerdo mal en el video cuando lo estuve probando ayer, también sale incluso no lo sé pronunciar, el actor que le hace del ex-Luthor Jesse Eisberg o algo así, también aparece reconocido. Entonces, eso es lo que podríamos hacer con el video en tiempo real basándonos. Hay que mencionar que ahorita el video se ve demasiado lento, me imagino que es por todo lo que tengo abierto para cuestiones de demos en el proyecto digo en la presentación pero es así como funciona. Otra de las formas y un modelo muy bueno de seguridad que podríamos ver es el de al momento de regresar a las demos ponerle una cámara a un conductor de trailers. Lamentablemente todos sabemos que un conductor de trailer va siempre contra el tiempo, tiene que pasar demasiado tiempo en carretera y cosas por el estilo. Entonces, yo podría poner un rostro y empieza la sección de apertura de ojos a darse cuenta que los tengo abiertos. Si me empiezo a dormir los ojos se ponen en color rojo y de hecho en este momento en el que los ojos se ponen en color rojo y la posición de la cabeza es algo así podría estar enviando una notificación e incluso podríamos hacer con un poco más de tecnología que el trailer o el camión parara si se está dando cuenta que el patrón de ojos cerrados y de posición de la cabeza es común. Entonces, es algo que implicaría un modelo de seguridad altamente elevado para los conductores que pasan demasiado tiempo en carretera. Así, hay una demo para cada uno de los elementos o los servicios cognitivos que ustedes se puedan encontrar. Voy a cerrar esta aplicación y regresar a mi presentación. Me adelanté. Ahí. Otra de las cosas más importantes a mencionar es que hay una nueva herramienta que es el Microsoft Bot Framework que nos permite crear bots de una forma muy veloz muy automatizada y bastante cómoda para cuando lo hemos hecho a mano es demasiado rápido hacerlo así y Satiana Adela lo mencionó hace un año en el 2016 diciendo que los bots son las nuevas apps. Debo de reconocerlo la verdad es que yo soy muy escéptico e incluso hasta cuando el mismísimo jefe dijo los bots son las nuevas apps y yo sí en serio exacto un año después puedo decir que estaba completamente cierto ¿a qué voy? Es más natural para una persona abrir su WhatsApp abrir su Skype abrir su Telegram y ponerse a platicar con algo que sabe que es una máquina algo que sabe que es un bot que está respondiendo de manera automatizada pero que siente más privado y más cómodo que interactuar con una aplicación una de las cosas más importantes a considerar al momento de utilizar un bot es que yo como desarrollador de software no tengo que preocuparme por una experiencia de usuario visual sino que tengo que preocuparme por una experiencia de usuario en cuanto a conversación es decir cuando yo estoy creando una aplicación tengo que ser muy cuidadoso con la experiencia de usuario de los botones la navegación hacer una aplicación cómoda para mi usuario etc. en el caso de los bots tengo que hacer una conversación lo más lineal y tranquila posible imaginen el caso de un bot en el que ustedes están pidiendo una hamburguesa el bot debe de llevar la conversación de una forma que el usuario pueda responder de acuerdo a lo que el bot dice oye ¿qué tipo de carne quieres? ¿qué tipo de aditamentos? ¿qué tipo de aderezo? ¿y qué tipo de pan? si yo permito que un usuario nada más ponga oye quiero una hamburguesa de pollo probablemente el bot pueda no procesar la información de la manera adecuada entonces es un nuevo modelo de desarrollo es un nuevo modelo de trabajar que también ciertamente es un modelo muy cómodo y es muy fácil de cómo hacerlo creo que un ejemplo muy común aquí en México es Hola Guz es un bot que por medio de Whatsapp ustedes le pueden pedir cosas como más carne cuando están haciendo una carne asada más el súper incluso se lo pueden pedir Guz les puede facturar y todo por Whatsapp es un chat muy veloz entonces es una forma en la que yo por Whatsapp de la misma forma en la que me escribo con mi familia con mis amigos con mis compañeros del trabajo también estoy pidiendo las cosas y se me hace muy natural poder hacerlo sin ningún problema en el caso de los bots podríamos también empezar a mezclar lo que un bot es capaz de hacer con lo que los servicios cognitivos me pueden ofrecer hace un mes estábamos trabajando en un bot que pudiera funcionar a modo de prueba de concepto para lo que estábamos haciendo entonces se nos ocurrió en el equipo de hecho María Clara una compañera que está aquí presente estuvo participando también en el proceso del bot se nos ocurrió crear por qué no un bot que fuera una enciclopedia de Marvel Comics aunque ustedes no lo crean hay una API pública de Marvel Comics que es fácil de acceder y también es muy buena para poder hacer muy buenas prácticas con servicios REST entonces lo que yo tengo aquí es un bot basándome en la en esa API de Marvel lo que estoy haciendo es mi proyecto de Visual Studio compilándolo y se van a dar cuenta que se va a abrir un explorador este explorador indica que mi bot ya está listo para poder ser accedido lo que nos hace saber como conclusión natural es que los bots en Microsoft son aplicaciones son meras aplicaciones de tipo web y aquí yo tengo mi bot habilitado solamente me falta en este emulador acceder a la URL de este bot y ya tengo yo la capacidad de poder ver lo que dice voy a ver a utilizar mi magnificador para poder hacerlo más visual adiós magnificador aquí voy a poner hola cuando yo pongo hola el bot me responde naturalmente en español me dice que sobre cuál personaje quiero aprender le voy a poner que Iron Man pongo Iron Man y el bot me debe regresar una imagen de Iron Man que con la resolución no se ve ahí está y me aparece un texto que esto es lo más importante del proceso Iron Man aparece la biografía de este personaje completamente en español esto lo está traduciendo porque el API de Marvel Comics únicamente trabaja con el idioma en inglés de hecho yo podría cambiar el idioma y el bot comienza a trabajar en inglés que dice solo di la palabra le vamos a poner en francés ¿no? esperemos a que el bot asimile el saludo que yo le estoy poniendo y ahora lo mismo lo mismo que me hizo en español lo está diciendo en francés yo le voy a poner al mismo personaje Iron Man y me debe de regresar la misma información la misma imagen pero ahora completamente traducido al francés hay que mencionar que el API de traducción automática que yo estoy utilizando de mis servicios cognitivos puede no utilizar caracteres tipo letras no sé cómo se llaman arábigos ¿sí? podríamos decirlo así bueno no importa cómo se llamen letras a las que estamos acostumbrados podría escribir lo mismo en algún otro idioma que no tenga este mismo tipo de encoding voy a poner New Language y primero vamos a buscar cómo se diría en chino hola sí pero escrito ¿saben chino? ¿quién sabe chino? ¿nadie? ah entonces sí podemos hacer trampa ¿no? si salen caracteres raros no pasa nada aquí le vamos a poner hello y español chino tradicional lo que quiera que eso signifique vamos a agarrar este carácter me voy a mi emulador y como dijo just say the word vamos a ponerlo en chino simplificado obviamente como todos nos dominamos el chino sabemos que ahí dice hola sobre qué personaje de Marvel quieres hablar y yo le voy a poner Iron Man lo chistoso del bot es que esto de Iron Man si lo tengo que poner en arabigas entonces aparece en chino ah y man creo que no se traduce o no sé por qué salga el man entonces es así como nosotros podemos estar utilizando el bot de una manera en la que basándonos en el lápiz de Marvel podríamos estar preguntando sobre cualquier otro personaje creo que Hulk también tiene biografía y ahí está tenemos la imagen de Hulk y tenemos en chino lo que quiera decir insisto hay que mencionar que no importa el lenguaje que estemos utilizando podríamos utilizar árabe que es también una forma muy diferente de hacerlo y que de hecho requiere una complejidad adicional porque se trata de escribir de derecha a izquierda entonces es algo que debemos de considerar New Language y tenemos árabe lo mismo ya todos dominamos el árabe sabemos que esto quiere decir sobre cuál personaje de Marvel quiero investigar ya estuvo de Iron Man vamos a seguir con Hulk y hasta ahí llegamos ahí está entonces lo mismo todos dominamos el árabe sabemos que ahí está la biografía de lo que está diciendo Hulk para quienes no lo dominen dice algo así como revisión gama etcétera no, no tengo idea de lo que diga pero puedo ponerlo en español y ahora sí va a ser un poco más entendible entonces así yo puedo estar trabajando con información en tiempo real cada vez que yo escriba algo este texto se puede enviar a mi destinatario de hecho traducido es decir yo puedo estar escribiendo en español y puedo estar enviando la información a mi destinatario en el idioma que el destinatario desee y de la misma manera yo le puedo estar mi destinatario puede estarme escribiendo en chino en alemán en inglés y en automático yo estoy recibiendo la información en español entonces ustedes pueden ver cómo podemos crear un chat en una aplicación móvil y tranquilamente podemos estar trabajando con toda esta información en tiempo real sin que esto nos cueste ningún problema también hay que mencionar que este bot de marvel lo tenemos igualmente con código abierto lo único que se necesita son las llaves llaves de las apis de cognitive services todas estas aplicaciones tienen una llave que es muy fácil de sacar ya sea desde la página de cognitive services una llave de prueba o ya sea desde la desde la parte de Azure si tienen una cuenta de Azure pueden también hacerlo sin ningún problema en la parte de definir lenguaje viene la parte de caracteres entonces aquí viene todo realmente si le dan una si se echan un chapuzón sobre el código en github al final de la práctica en la sesión en los stands y todo vamos a estar un rato si alguien quiere el código de todo esto les puedo pasar la url de github y es fácil llegar no quiero ponerme a explicar aquí el código porque estoy seguro que si lo descargan va a ser lo suficientemente fácil y está documentado de tal manera que les sea muy cómodo llegar a donde están también necesitan una llave una api key para la api de marvel eso no va a ser ningún problema pueden crear la cuenta y quedan listos entonces es así como pueden empezar a mezclar diferentes plataformas con diferentes escenarios en diferentes modelos es un modelo muy complejo pero también sumamente fácil de explicar lo que si me encantaría mostrar en líneas de código es que el api de traducción de cognitive services es una sola línea agarro mi api rest le pongo el lenguaje que yo quiero configurar el texto que yo estoy ingresando y como resultado me devuelve el valor entonces es demasiado simple es demasiado complejo y de hecho creo que yo soy de las personas que le tenían ese miedo a decir ok el api de reconocimiento facial va a ser complejísima estar viendo como le voy a mandar en formato de píxeles o en una array de datos nada es completamente facilísimo enviar la imagen procesarla y regresar un resultado con esa base entonces los invitaría a que lo revisen a que le den una checada a los servicios cognitivos porque la verdad es que es demasiado fácil hay que mencionar también con el caso del bot framework que no se trata de una tecnología anclada exclusivamente a plataformas Microsoft ustedes pueden agarrar el bot framework y desplegarlo en su propio servidor en su propia nube sin ningún problema pueden desplegarlo naturalmente va a tener cierta presteza para utilizarlo dentro de Microsoft Azure que es nuestra plataforma en la nube pero lo pueden hacer en cualquiera de todos los escenarios otro de los puntos a destacar dentro del bot framework es que yo lo que tengo hecho lo tengo hecho con C Sharp porque es el lenguaje que particularmente más me gusta pero lo pueden hacer exactamente igual utilizando Node.js el bot framework está para C Sharp para Node.js y no hay absolutamente ninguna diferencia o una característica que distinga a uno del otro pueden hacer exactamente lo mismo en uno como en el otro lo único que cambia naturalmente es la sintaxis del lenguaje fuera de ello es exactamente lo mismo hay que mencionar también que ya está en proceso y se está gestando el SDK del bot framework para Python estoy seguro que cuando salgan los que somos fans de Python también vamos a ser felices porque vamos a poder acelerar nuestra producción entonces eso es algo que debemos de considerar fuera de eso les agradezco muchísimo su tiempo ahí están los datos de contacto por si alguien está más interesado en alguna de las cosas que vieron estoy seguro que Samarin ya muchos lo conocen pero la parte del bot framework y los servicios cognitivos es algo que no se ha adoptado muchísimo porque son productos relativamente jóvenes entonces si quieren algo más de información por favor siéntense libres de contactarme para lo que necesiten y me encuentro a sus órdenes fuera de eso si no hay alguna pregunta muchísimas gracias ¿cómo andamos? tenemos igual un par de minutos para preguntas de todos modos Amin va a estar aquí pero ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿por allá? ¿un micrófono? ¿tienen un micrófono? gracias hola hola un par de preguntas una mencionaste que podíamos limitar las llamadas al API para no generar tantos costos ¿en sí cuesta llamar a las APIs de la identificación del lenguaje o reconocimientos faciales etcétera o ¿cómo es el modelo que tienen ahí manejado? el modelo es que tú seleccionas el paquete que quieras utilizar hay un paquete gratuito que te permite 30 llamadas por minuto lo cual a nivel a nivel stage o a nivel para conocerlo es muy bueno y te funciona súper bien es gratuito a nivel productivo sería un gran error utilizarlo a nivel productivo probablemente puedes utilizar un paquete que se llama S0 que te da 10 mil llamadas por mes a esta API si te das cuenta que tu aplicación está siendo muy utilizada y que necesitas irlo escalando solo basta con que cambies el plan al S1 S2 S3 hasta el S4 que te da miles de llamadas por mes cientos de miles de llamadas por mes dependiendo de la solidez de tu aplicación hay que mencionar también aquí que puedes tanto hacerlo más grande como hacerlo más pequeño es decir si te das cuenta que el uso de tu aplicación está en declive no tienes por qué pagar un paquete tan caro puedes reducirlo a la sesión anterior o incluso si lo estás haciendo dentro si lo hospedaste dentro de Microsoft Azure puedes hacer un script para que de acuerdo a la demanda vaya subiendo la cantidad del paquete estos paquetes se cobran por hora dentro de Azure entonces a lo mejor te están cobrando una hora del paquete S4 porque a las 3 de la tarde todo el mundo usa otro app pero a las 2 de la mañana nadie lo usa y puede reducirse al paquete 1 entonces sería como ondulante ¿Eso solo se puede por Azure o si estamos en NextJS podemos también regular los costos? ¿En dónde? ¿En qué nube? En NextJS En Node No, no, no esto depende de la nube en donde estés hospedándolo no depende del lenguaje que estés utilizando tanto Node como C Sharp te saldría de la misma manera depende de la nube si lo usas en tu propio servidor naturalmente no vas a tener costos porque tu bot está hospedado ahí estarías solamente contando las llamadas a la API de Cognitive y estos serían un plan general pero si hospedas el API dentro de tu cuenta de Azure es en donde puedes hacerlo flexible Ok, muchas gracias No, ¿de qué? Gracias a todos